¿Quieren que hablemos de su corrupción? ¿Del legado de Mañueco y de su corrupción? Indultar, cuando se puede, a los socios políticos. El tener intromisión sobre la actividad del Poder Judicial no respetando su independencia o cambiar las leyes y negociar el Código Penal con los delincuentes son algunas de las cuestiones que ponen en riesgo esa seguridad jurídica. ¿Saben lo que tienen ustedes? Ustedes tienen en su haber, ustedes, usted y el que sale huyendo, tienen en su haber sentencia del Tribunal Constitucional de febrero de 2019 por impedir investigar la corrupción en sede parlamentaria. ¿Saben ustedes los defensores de la división de poderes lo que tienen? Tenían de asesor al señor Cosido, que controlaba la sala segunda desde atrás, de asesor del presidente Mañueco. O sea, ¿que van ustedes por ahí dando lecciones de moralidad, señor Carriedo? ¿Ustedes hablan de legado de lucha contra la corrupción? ¿Ustedes, que son el único partido de Castilla y León encausado por corrupción en los tribunales? ¿Ustedes, señor Carriedo, que en virtud de que ostentan los dos peores resultados de la historia del Partido Popular de Castilla y León, derrota incluido, arrodillan a su partido y hasta tierra a la extrema derecha? ¿Ustedes, señorías? ¿Ustedes, a los que Mañueco lleva al banquillo a Génova? La Audiencia Provincial de Salamanca imputa también al Partido a nivel nacional por las primarias de Mañueco en las que investiga si hubo financiación ilegal. ¿Dónde está el señor Feijó? ¿Ustedes quedan lecciones de moralidad? Menos lecciones y más explicaciones, señor Carriedo. ¿Sabe el señor Feijó que les investigan y que desfilan por los juzgados por financiación ilegal? ¿Las eólicas? ¿La Perla Negra? ¿Portillo? ¿Gúter? ¿Enredadera? ¿Púnica? ¿Solar? ¿Lezo? ¿El hospital de Burgos? ¿La ciudad del medioambiente? ¿Arroyo? ¿El caso de la minería? ¿Sigo, señor Carriedo? ¿Saben que ustedes están investigados por mordidas, blanqueo de capitales, prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, extorsiones? ¿Quieren que hablemos de su corrupción, del legado de Mañueco y de su corrupción, señorías? ¿Ustedes que han montado un sistema de décadas en la administración del Partido Popular de corrupción? No nos remontemos muy atrás. La semana pasada han obligado a ustedes a dimitir a dos presidentes del Partido Popular por estar vinculados a casos de corrupción al de León y al de Salamanca. Y la pregunta es muy sencilla. Respóndala usted. ¿Ustedes que obligan a dimitir al presidente del Partido Popular de Salamanca por estar vinculado a la corrupción de la presunta financiación ilegal de las primarias de Mañueco? ¿Cuándo va a venir Feijó a pedirle la dimisión a Mañueco, que eran sus primarias? ¿Cuándo va a pedir Feijó la dimisión de Mañueco? ¿Y va a venir aquí a dar sus lecciones inmorales de inmoralidad, señoría? Pero ya que se ponen, respondan a todo. A ver si es que afecta o no afecta que a ustedes los tribunales les pidan penas y multas de más de 845 millones de euros. Seguimos sin pediatras. ¿Cuándo va a pedir Feijó la dimisión del señor Mañueco? ¿Está capacitado directamente Mañueco para presidir Castilla y León? ¿Tenemos un presidente en fraude de ley? ¿Hubo financiación ilegal acreditada a la caja B? ¿Quién tenía la llave de la caja B en Castilla y León? Porque sabemos que era Mañueco el presidente del partido. No tienen ustedes límites. ¿A ustedes igual les da mordidas millonarias que hurtarle las ayudas a los humildes? ¿Optar ayudas de 400 euros para renovar las calderas le hace mucha gracia? Mientras familias, miles de familias en exclusión social en esta comunidad autónoma no llegan a fin de mes, no tienen calefacción, 457 familias y los altos cargos de la Junta de Castilla y León y del Partido Popular optando a esas ayudas. ¿Y si bien no se les cae la cara de vergüenza, señorías? Termino, presidente. El día que puedan migrarse al espejo de decencia de este grupo parlamentario y de su líder, el señor Sudanca, podridos de corrupción sin reventarlo como están, ese día entonces igual hablamos. Hasta entonces, señor Carriedo, uno, dé explicaciones, dos, respondan las preguntas y si les queda decencia, pidan perdón. Gracias.